Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, CDMX, les habla Rubén Sedeño, en un ciclo de charlas, la verdad es que bastante importantes, de contenido bastante profundo, que es lo que tenemos en el libro Ocultismo de Velado. Este libro, afortunadamente, está editado en Argentina, está editado en México, y también está en las redes como las e-books o los e-books. Digo esto por lo siguiente, lo que se habla en la charla tiene dos vertientes, una al derecho y la otra al revés. No se dice todo lo que está en el libro, pero también se dicen más cosas de las que está en el libro. Pero el libro siempre es la fuente de instrucción, porque estos términos, estas palabras, todo esto, a veces, con la primera vez que se escucha, no se llega a comprender completamente. Entonces hay que escucharlo, volverlo a escuchar, leerlo, volverlo a leer. Y se lo dice la persona que, por supuesto, está trabajando con todo esto, que a mí me ha tardado toda una vida llegar a esto. Esto no fue quien me lo estudie ayer, e hice un corta y pega, y a la meta conferencia, eso no se puede hacer con eso. Porque no son conocimientos intelectuales, son conocimientos de vida. Nos toca analizar el Lam Rim, y ustedes dirán, ¿Pero de dónde Rubén saca esas cosas? Bien, a veces, estas cosas no las descubre por referencias. No fue que nadie le dijo leer el Lam Rim. No se lo he escuchado a nadie. No es un libro popular. Pero Elena Petrovna Blavatsky lo tenía de cabecera. Ella vivía viajando, y en aquella época, pues, no se podían tener los libros en computadora, porque él dijo una gran facilidad. Ella tenía que cargar mucho equipaje, y no podía cargar con muchos libros. Y el único libro que ella llevaba era el Lam Rim. Una persona de su nivel, de su sabiduría, de su seriedad, de su extrema espiritualidad, que llevara el Lam Rim encima, es como para decir, ¿qué tiene el Lam Rim? Algo debe tener, porque una persona que sus amistades del diario Convivir eran el señor Kutjul, el señor Moria, pidió alcohol por nombrar alguno. Ella hablaba con ellos constantemente, no eran canalizaciones. Ellos venían con cuerpo físico a trabajar, y no eran a darle mensaje, era a trabajar, porque generalmente, por no decir siempre, ellos, las relaciones que tienen, es de trabajo. No es estar dando mensajitos. Ya vamos a hablar de todas esas cosas, porque engañan a la gente. Mucho diciendo, te reciben o canalizan maestros, y es mentira. Apenas cualquiera de ustedes que tenga un desarrollo de una inteligencia, digo que normal, con un poquito de cultura, se puede dar cuenta que los contenidos, de esos que llaman mensajes canalizados, son muy bajos. Y a veces que los escucho y los analizo, no solamente eso, sino que no tienen un uso correcto de los conceptos del idioma, lo que denota que es la ignorancia del canalizador, el que está hablando. Bien. Lam Rim es un libro de reglas. O sea, te va a decir cómo vas a vivir. Y expuestas como preceptos, o sea, uno debajo del otro, de alto nivel metafísico, escrito por Son Kappa. Ya vamos a ver, a ver, analizar quién es Son Kappa. Compilado por el sabio Atisa, o Atisha, para el desenvolvimiento interno. Esto va directo al Cristo. Es un libro crístico. Aquí no es información de planos ni de maestros, no. Porque el verdadero desarrollo viene cuando se trabaja todo esto internamente y que puede llevar a la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Bueno, describirlo es toda una actividad de horas informando al respecto. Pero es la claridad mental. Saber hacer lo correcto siempre es lo que el señor Gautama logró. Ya han habido otras personas que han tenido también esta vivencia. Liberando a la persona de problemas. Esto es básico. Plantéense todos, por favor, que están en esto para liberarse de problemas, para liberarse de sufrimiento. Y se los digo al revés. Si vas a un grupo donde lo que hay es problema, autoritarismo, te están regañando inútilmente o sin motivo y sin razón. Están amargando la vida. Esa persona, ese facilitador, es un metachanta. Un chantajista metafísico que estará haciendo eso por otros motivos. Porque se los digo a conciencia, miren que he pasado toda una vida siempre rodeado de facilitadores. Nuestra mayor ilusión, la mayor ilusión de un facilitador. Digo ilusión en el buen sentido de la palabra. No de maya. Sino el mayor entusiasmo, tal vez, que tenemos es recibir a los estudiantes. Y ese momento uno lo está esperando durante los días de la semana. Y cuando llega la hora que empiezan a llegar los estudiantes para uno es la felicidad más grande. Y me imagino que esto también debe ser viceversa. Que los estudiantes también están esperando ese momento. Se los digo, fui estudiante de metafísica y para mí mi hora de metafísica era lo más sagrado, lo más esperado. Y después, cuando empecé a facilitar, también, y hasta el momento. Esa es, es un entusiasmo que nunca se pierde. Bien. Elena Petrovna Plavatsky recomienda esta obra en su libro Ocultismo Práctico. Lo menciona una vez. Pero, para el estudiante abusado, como se dice aquí en México, que quiere decir el estudiante que está pilas, dicho como dicen ahora los jóvenes, ¿verdad? Con que te diga el maestro una sola vez, uno tiene que atisbar del maestro la señal más leve, siempre. Basta. Mi persona lo adaptó, lo limpié de tanto sánscrito, le hice traducciones a la mayoría de todo el sánscrito que tiene en las versiones que se pueden conseguir por allí. Porque si ustedes van a la obra original, la verdad es que casi no la van a entender. Bien. Para entender todo esto me tengo que ir muy atrás en la historia. Me tengo que ir a la Universidad de Nalanda, que aquí algunos los he llevado a la Universidad de Nalanda en India. Es un privilegio haber estado allí porque es una referencia. Siempre Nalanda es el punto de referencia más importante. Vamos a abrir un poquito porque empieza a hacer calor. Y aunque se medita un poco de ruido, pero sí, es importante estar fresco. Muy bien. Nalanda es la Universidad de la India, la más antigua del mundo. Puede datar de 600 años antes del nacimiento de Jesús. Y allí se formaron cantidad de maestros. Pero a donde voy es que allí se formaron los maestros que fueron a Tíbet, al Himalaya, a China y después a Japón a llevar las enseñanzas del señor Nautama. Y el primero de ellos fue Padma Sambhava, sabio de la Universidad del Budadharma de Nalanda, India. Él escribió el libro tibetano de los muertos como Bardo Todol. Su nombre quiere decir nacido del loto. Llevó por primera en la enseñanza el señor Nautama al Himalaya en el siglo VIII. ¿Por qué digo esto? Porque el Lam Rim viene del Himalaya. No sé cuánta información pueden tener ustedes al respecto del Himalaya, pero eso se le llama el techo del mundo porque están las montañas más altas del mundo. Está el Everest que es la montaña más alta del mundo y allí viven nuestros maestros. Todos, la mayoría y si no hacen grandes pasantías allí pero fijo viven el maestro Utshumi, viven el maestro Elmoria, viven el maestro Guajum, el Manú Himalaya, viven ¿cómo? El señor Maitreya también vive allí, sí. Bueno, físicamente, cuando yo digo que viven es físicamente, yo no hablo de fantasmas, yo estoy en contra del fantasmerío en que han convertido a los maestros ascendidos. Yo hablo de maestros que se tocan, que se ven y que no están dando mensajes ni perdiendo tiempo con esas tonterías. maestros, nuestros maestros, los que estoy nombrando, no son fantasmas, no trabajan en sesiones de espiritismo comunicando mensajes a nadie, son hombres y mujeres serios, serios, tan serios como puede ser un erudito de una universidad, no como puede ser un erudito, ellos son más que un erudito de una universidad, ¿me entienden? Bien, entonces, Blavatsky, toda esta gente han trabajado con ellos. Ellos tienen sus casas, señores, la foto, la foto no, la pintura que he tenido a bien dirigirle el pincel, porque soy pintor, todos lo saben, pintor no de brocha gorda, sino de pinceles, ¿verdad? le he dirigido un cuadro porque Blavatsky dice que lo dice en ocultismo práctico, que uno en la mañana en la meditación debe visualizar al maestro de uno en samadhi. A mí no me estén preguntando cuál es el maestro de pinceles. O sea, como que me preguntaran Rubén, dime cuál es la novia mía, o dime cuál es el novio mío. Es un absurdo, ¿verdad? Sí. Bueno, tener un maestro es más tangible y más palpable que tener una pareja. entonces, pero es que yo no sé quién es mi maestro. Bueno, vamos a decir yo no sé quién es mi novia o quién es mi novio o quién es mi pareja. Bueno, entonces no lo quieren. O búscate uno por allí, eso también se vale. ¿Cuánta gente no hay por allí con el dicho agarrando aunque sea fallo? Bueno, aplíquenselo al maestro agarrando aunque sea fallo. No tengo maestro, pues yo me voy a agarrar y ahí ustedes ven la foto de todo que te caiga mejor. es que de verdad tengo la situación yo creo que aquí puedo nombrar tengo la situación de Marena Pérez hace 32 años estábamos dando conferencias en un lugar que es para puras conferencias que es el Central Park o el Parque Central en Caracas y habíamos yo había mandado a pintar una foto del morio del tamaño de la pared en una tela y Marena ella no andaba buscando a Dios ni metafísica ni nada ni teca ella andaba buscando otra cosa y a mí no me pregunten porque no se los voy a decir nos imaginamos entonces ¿qué dijiste? que si nos imaginamos que buscaba se lo imagina pero se queda callado ella pasó por la puerta y cuando ella vio la foto del morio dijo pero que hombre tan bueno eso debe ser que ese hombre va a hablar aquí y se metió bueno la tuve que decepcionar porque aparecí yo pero ella juraba que ella iba a ver a ese hombre y yo creo que después de 32 años ella sigue jurando que ella va a ver al morio y ese es tu maestro y la verdad es que esa es una mujer bien embraguetada con las chichas bien puestas tiene que ser rigen pero que es verdad entonces ¿qué pasa? ella se inventó su maestro o yo no sé si de verdad ese es su maestro señores no sé si me entienden la palabra arrojo pero en la megafísica hay que estar con arrojo lanzado ya les expliqué entonces ya está listo ese maestro como él se pone el maestro Kutjumi como se pone en Samadhi y eso no es canalización de nada la silla igualita la ropa como él se viste las manos como lo pone todo y por supuesto Frank Alvarado que es el que lo quita él no sabe nada de eso entonces yo lo voy llamando por teléfono y le voy diciendo tal cosa lo otro se sienta aquí por supuesto hay más detalles está frente a una chimenea lo hace frente a la chimenea la casa es determinadamente grande y una cantidad de cosas bueno llegamos al tíbet Padmasambhava anótenlo en su cerebro ¿en qué siglo llevó el Budadharma al tíbet? en el octavo siglo octavo siglo ocho muy bien seguimos entonces aquí tienen una foto de Padmasambhava los que fueron conmigo a mi pal fuimos a la cueva donde se sentaba a meditar voy mucho allí porque es impresionante esa cueva está a su mano está a su mano y eso está cargado es como una pila de neorrogía uno entra allí y uno se siente todo y eso está en los montes de Himalaya muy bien aquí tienen la fotito de Padmasambhava entonces ahí se generó una línea disipular entonces dentro de esa línea disipular son capas que generó a los lamas tibetanos de los gorros amarillos aprendanselo de memoria que son los que dan los orígenes a los Dalai Lama o sea el Dalai Lama que usted ve por allí es de los él es cabeza visible de esa línea disipular de los Gelukpas es ¿Gé o Gé? O Gelupa o Gelupa me perdonan porque a veces yo tengo la pronunciación de allá porque yo pues vivo hablando con la gente de allá del Tíbet y todo esto y entonces uso la pronunciación que ellos hacen entonces y el sánscrito que utilizo así como el latín yo utilizo el sánscrito antiguo no el sánscrito moderno con la pronunciación de antes de hace cinco mil años atrás y también lo hago con el latín el latín cuando lo pronuncio lo pronuncio como lo hablaban la gente de culta en Roma no el latín de la iglesia de las pronunciaciones tienen un poquito de diferencia bien entonces tienen claro vamos a ver si están memorizando ¿quién llevó el Budadharma al Himalaya? Padma 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 muy bien y dentro de esa línea discicular él tuvo un discípulo que generó a los gelupas ¿quién fue? Soncapa es así Soncapa esa T es porque Soncapa Soncapa y ellos pronuncian así Soncapa 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 porque en esa época no había cama si no le hubiera puesto una fotita y aquí están los gorros amarillos por si acaso si les gustan esos detalles saben que el Moria tiene todo su atuendo y se lo pone y se va a los lamasterios a hacer los servicios con los lamas y Kudumi también y ni hablarlo al Kudumi ve todo el tiempo vestido así Es bien bonito ¿no? Sí Ok Y el Dalai Lama por supuesto pertenece a esa línea discicular pero están los opuestos que son los bonetes rojos o gorros rojos que no son tan bonitos como los otros que hacen cositas por allí que son un poquito dudosas y que ahí están los grandes magos negros con los que a veces se tienen que enfrentar la jerarquía espiritual porque a veces hacen cositas indebidas Bien Entonces dentro de todo eso lo estoy ambientando ¿no? Sí Sale el Lam Rim Ok Expone el Budadharma Mahayana El Budadharma está dividido en dos Mahayana y Heraband Yhinayana Yhinayana Mahayana 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 ¿qué quiere decir? El gran El gran El gran vehículo Nosotros estudiamos cuando estudiamos el Budadharma es Mahayana Quiere decir la enseñanza que está más abierta y que tiene una clave que ya se las voy a decir Y está el Hinayana que es solamente aprenderse de memoria las enseñanzas del Buda y hasta ahí Bueno he tenido mucha experiencia en la Universidad Hinayana de Tailandia una vez que fui a entrevistarme allí porque llevé los textos que mi persona ha escrito y todos estaban pasando un examen y estaban esos monjes nerviosos y les yo tenía que estar allí con ellos porque por la misma puerta por donde ellos iban a entrar para el examen tenía yo que entrar para entrevistarme allí con el rector de la Universidad de la enseñanza del señor del Budadharma y llegó un momento donde yo no los aguanté más y les dije ¿qué hacen nerviosos? el señor Gautama hacía exámenes de Herodinó le dije ¿tú estás nervioso porque te estás memorizando algo y crees que se te va a olvidar? le dije esa no es la enseñanza del señor Gautama esa es la doctrina del ojo es contraria a la doctrina del corazón hable con el corazón digan lo que sienten ellos no me entienden no porque no me atendieron el idioma se lo estaba hablando bien clarito y lo que se tenía que decir en Pali el idioma que se lo decía en Pali entonces les di la cara que ellos lo que tienen metido aquí en el cerebro es hablar y repetir palabras como hacen tantos cristianos también con las enseñanzas de Jesús lo que hacen es aprenderse lo que dice la Biblia el capítulo versículo Marcos 14 16 no sé cuánto y la práctica nada salen después se emborrachan tratan mal a la gente cuántos hay por allí que uno ve los videos hablando mal de las sectas hablando mal de la nueva era dónde está la compasión dónde está el amor la tolerancia el respeto a las creencias de los demás ah pero son cristianos no estoy juzgando a todos los cristianos porque soy cristiano también soy católico y conozco gente que practica el cristianismo pero como hay una cosa pues también hay la otra vamos a ver este es la tradición Kadampa Ka enseñanza del señor Gautama la palabra la prefijo Ka quiere decir enseñanza del señor Gautama y Dampa quiere decir meditaciones realizadas por Atisha la tradición Kadampa es la tradición de la enseñanza del señor Gautama meditadas por el señor o el maestro Atisha las enseñanzas del señor Gautama meditadas y practicadas por el sabio Atisha este es Atisha bien entonces el Langring contempla tres tipos de practicantes vamos a ver ustedes donde encajan intención inferior son los egoístas que buscan una mejor vida ah vengo para la metafísica porque allí me enseñan rituales que bueno que no los enseñamos pero hay gente que lo cree y ahí no me enseñan decretos para arreglar mi vida para conseguir una buena pareja para tener dinero para esto para lo otro esos son los de la intención inferior los de la intención media son los que quieren el Nirvana pero eso sigue siendo egoísta están pensando en ellos y la intención superior son los inegoístas que buscan liberar a los demás del sufrimiento aquí es donde me quiero canalizar toda la intención de esta charla de que no sé ustedes pero mi persona hace todo este esfuerzo de las conferencias los libros todo las grabaciones los videos es por liberar a la gente del sufrimiento hay gente que sufre aquí en México hay gente que sufre aquí maltratan a los niños les pegan para que vayan a trabajar a la calle y encima esos son raptados aquí hay mafias pero no solamente aquí las hay en toda América las hay en Europa las hay en Asia no te digo en el África también en todas partes lo hay y nosotros con nuestros tratamientos con nuestra enseñanza podemos aliviar esto eso ¿me vas comprendiendo? sí y la intención superior es inegoísta que busca la liberación de todos los seres con la práctica del bodhichitta ¿qué es la práctica del bodhichitta? la iluminación a través de los votos del bodhisattva marcan el camino a seguir para los más puros sinceros y reales estudiantes de enseñanza ¿dónde van los votos del bodhisattva? bodhisattva el bodhisattva es kutjumi es un bodhisattva en un gradito antes de llegar a ser un muda un iluminado primero que nada procurar la salvación de todos los seres sensibles pero no de palabra sino de hecho salir a la calle hacer eso producir la destrucción de todas las pasiones las pasiones samsáricas de sí mismo ¿cuáles son pasiones samsáricas? samsara es la rueda de la vida estar enredado en la vida en las cosas pues de la vida comprender y luego enseñar la verdad a los demás colocar a los demás en el sendero que conduce a la iluminación y aquí viene el punto más importante no ascender hasta haber hecho ascender al resto de los seres humanos o sea es un compromiso de por vida no sé si decirles todo esto les puede causar preocupación pero uno está en esto porque le gusta me pasó la última charla pública que vi por estas redes con una persona que solamente la he visto una vez en la vida pero me escribe más o menos frecuentemente y después de la charla me decía que se deprimía que se sentía mal que no se sentía bien consigo mismo porque no podía poner en práctica toda la metafísica porque estaba enferma porque esto o porque lo otro y sentía que no era sincera a mí me provocaba decirle tantas cosas era el tutorial de pilares de la metafísica señores les quiero decir algo a mí me provocaba decirle a esa persona bienvenida al club de los que no tenemos realizado nada de esto pero ¿qué les voy a decir? si aquí llaman por teléfono a usted a decirle que yo no pongo en práctica la metafísica y llaman a los caraqueños a decirle que yo lo que estoy interesado es en vender libros señores mi papá y mi mamá me criaron a mí y me educaron esta educación que tengo como comerciantes eran los distribuidores de las pastas alimenticias más importantes de Caracas de Venezuela y tenían todo el mercado de toda Caracas eran los distribuidores y tenían cubierto los puestos de los mercados de toda Caracas soy hijo de comerciantes y tú sabes que ser comerciante es no ser ladrón yo no soy ladrón porque mi padre y mi madre me enseñaron el comercio no vivo de los libros pero si viviera y todos los que viven de los libros de la venta de libros de metafísica están viviendo legalmente yo tengo aquí presente a mis abogados que están llevando también el control de los impuestos eso no tiene nada de malo malo es robar y si llaman porque llaman aquí a decir que no pongo en práctica la metafísica y se los dije el otro día no la pongo en práctica y por ahí tengo un toc medio en chiste y medio en serio donde dice me critican porque no pongo en práctica la metafísica porque yo me metí en la metafísica para no ponerla en práctica señores por eso no se preocupen que aquí ninguno está realizado nosotros hablamos de todas estas maravillas es haciendo un esfuerzo un recto esfuerzo para vivir de acuerdo a eso y que Pony Mendes nos ha dado unas técnicas que yo trato la misma técnica de adaptarlas de diferentes formas para que todo esto sea más fácil pero aquí nadie se puede van a rodear de eso ¿me entienden? así que bueno sigan llamando sigan hablando más de mí porque lo que están diciendo es la verdad y con la verdad como decía Artigas ni debo ni tengo el gran Artigas desea eso bien seguimos entonces entonces para entender el Lam Rim es necesario que se conozca al dedillo la buena de la vida porque si no esto no se va a entender se conozcan los diranas y las instancias del Cian ya di el curso de las instancias del Cian en Argentina y está grabado y pueden seguir la secuencia de estas charlas muy bien se recomienda tenerla la rueda de la vida hay que tenerla no todas están bien pintadas les voy a poner una allí que la examiné y pues la persona la examinó allá en el Nepal donde la pintan que estuviera lo mejor posible le dice Fernando llévatela la compró Fernando porque tiene todo aunque por aquí le conseguía algunos errorcitos hay que tenerla descárguenla hay que estudiarla reflexionarla se me está ocurriendo la foto de esa rueda de la vida colgarla dentro de mi Facebook se meten al Facebook se van a fotos y en fotos buscan las ¿cómo se llaman las colecciones de fotos? los álbumes y en maestros ascendidos ahí me voy a poner la foto de esta rueda de la vida gracias está impecablemente bien bien y hay que concienciarla esto con una actividad o dos no le va a ser suficiente esto es toda una vida llevo toda la vida estudiando la rueda de la vida y no la entiendo esto es para satisfacer a todos los que me critican que no pongo en práctica la metafísica pues tampoco lo entiendo yo estoy hablando todo esto por sin vergüenza porque no tengo vergüenza de estar hablando de cosas que no entiendo que no sé son muy profundas pero si les digo algo lo poquito que entiendo se los transmito porque esto yo no me lo voy a llevar ni a la vida funeraria cuando me incineren o no sé si me van a enterrar lo que sea yo no me lo voy a llevar lo voy a dejar en los libros y en las conciencias de todos ustedes gracias 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 entonces hay que estudiar todos los segmentos de la rueda de la vida para no caer en ninguno de ellos esto interioriza al señalar fallas debilidades y sensibiliza en el amor compasivo tal vez la parte de amor compasivo con la rueda de la vida viene en la próxima actividad el land ring me va a tomar dos actividades como dentro de mi ignorancia conseguí planificárselas esto es para toda una vida por supuesto pero no voy a pasar toda la vida dando el land ring quiero darte también el barrabadita que tampoco lo entiendo y no lo pongo en práctica pero te lo voy a dar al ver los diferentes estados en que viven los seres humanos en la rueda de la vida eso te desarrolla a ti la conciencia muy bien aquí está la rueda de la vida parece un poco de hormiguitas comiendo azúcar pero vamos a ver si se lo explico bien la rueda de la vida quiere decir que allí están todos atrapados y hay un monstruo llamado llama que tiene atrapado a todo el mundo y lo tiene a todos ustedes y vamos a hacer ese análisis pero hay algo maravilloso glorioso gracias coni méndez el coni no trabajaba la rueda de la vida yo creo que hasta la ignoraba no creo que no lo sabía pero hay un principio que coni méndez me metió a mi en la cabeza que lo puedo aplicar y lo encontré en la rueda de la vida aquí está el monstruo ya vamos a analizar todo lo que hay aquí adentro pero están viendo un budita aquí ¿verdad? sí ¿está arriba o abajo? arriba arriba ¿y qué tiene la manito? un dedo apuntando 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 ¿hacia dónde? hacia la lona hacia el sol hacia el sol ¿qué fue lo que aprendí de coni méndez? que aunque digan que yo no pongo en práctica la meta física pero eso sí lo pongo en práctica vivir más allá del bien y del mal no conectarse con la lucha ni la tristeza la persona esta que me escribió de la cual estaba hablando hace un rato le digo que he pasado mañana tarde y noche meditando en su correo puedes tener dolor de cabeza puedes tener sida cáncer coronavirus de todo y eso no quiere decir que tú seas hipócrita que no estás poniendo en práctica la metafísica tú en tu casa en el hospital en la cárcel donde sea tú tienes que irte al plano de más arriba ¿se acuerdan? que se los enseñé en el tutorial de Pilares que la metafísica comienza de aquí para arriba donde la enseñanza es que ustedes se pongan en este bujita y se encaranen aquí y de ahí que no los baje nadie la rueda de la vida se llama Babachakra en sangre ¿no? la vio el señor Rautama en su iluminación cuando estaba debajo del árbol él vio todo eso y explica la evolución del ser humano en los diferentes planos evolutivos hasta su liberación final aquí esta es la que compró Fernando que se la examiné y está muy clara mejor que la otra que le puse acá miren el bujita que está aquí arriba está mucho más claro ¿no? sí vamos a ver déjame esto donde está tu mente estás tú lo que tú piensas y siéntese manifiesta me hacen el favor y se lo aprenden de memoria si tú te vas al plano más alto donde el plano espiritual ahí no hay problemas ahí no hay enfermedades ahí no hay carencias ahí no hay nada y la persona esa que me escribió que a lo mejor me está viendo hoy ojalá que sí mi amor te puedes estar muriendo de cualquier enfermedad pon tu mente arriba y ya veremos o es que ustedes se creen que yo no me enfermo o que no me he enfermado me ha dado de todo las 10 plagas de Egipto y muchas de esas plagas todas estoy luchando con ellas para bueno para seguir viviendo ¿me entiendes? eso no quiere decir que yo sea hipócrita de que yo me voy a deprimir y estarle develando a todo el mundo que tengo esto que me duele aquí que me duele allá por favor tengo 68 años 68 años agarren un auto y usen los 68 años hay que cambiar la tuerca la rueda el volante ponerlo a pintar de todo señores hay que cambiar la carrocería cambiando la carrocería señores no sean crueles no se castiguen ustedes tan cruelmente bien el asuntito de la metafísica es montarse en el plano espiritual y todo lo que está abajo es mentira no existe el coronavirus no existe el sida no existe el hambre no existe la carencia no existe señores pero eso no es decirlo aquí sino vivir en ese estado de conciencia porque donde está tu mente allí está tu si tú te ubicas en el plano del budita míralo aquí que bien quedó señores de ahí no te baja nadie pero si tú te bajas te conectas con el plano de la lucha de la lucha ¿me van entendiendo? si bien entonces el decreto es mi mente y yo estamos en el plano celestial pensando sintiendo y manifestando solo perfección belleza y armonía de ahí de ahí no me los baja nadie es como decía la santa nada te turbe nada te turbe nada te empate exactamente santa derecha de agua muy bien para los que están allá abajo vamos a hablar que se conectan con eso están presos de llama es un monstruo le llaman el dios de la muerte pero también como él es el dios de la muerte también libera ya de eso vamos a hablar llama dios de la muerte la materia el engaño la seducción la ilusión o maya produce los sufrimientos conduce a la muerte del cuerpo y del alma entonces vamos a ver ahora maya este término lo acuñe lo acuñó mi persona para la rueda de la vida no lo he leído en ninguna parte bindu es núcleo centro punto y maya ilusión centro de la ilusión el punto central de la mentira contrario a la llama triple el deseo es un gallo la ignorancia es un cerdo y la violencia es una serpiente y aquí la tiene esto es el maya bindu y aquí vemos a la gente naciendo llegando adultos dando vueltas alrededor de eso pero aquí está un budita lo que quiere decir que tú te puedes encontrar en la vida el camino de la metafísica y salir de esa rueda en todas las partes de la rueda de la vida van a encontrar un budita y aquí están el gallo el puerco y la serpiente que es lo contrario de la trisimia y tengo una trisimia déjame gracias bien aquí están esto esto ustedes ven aquí en el centro de la trisimia la llama triple voluntad sabiduría porque es el centro de la trisimia es de la trisimia al revés ven esa es la llama triple al revés ¿entendieron? sí bueno les quedó claro esta parte señores ustedes van comprendiendo todo al final van a entender toda la rueda de la vida dile la pregunta por favor dice Yolanda Rivera llama sería igual que el ego ¿cómo? llama sería igual que el ego el ego tuyo es el dios de la muerte el ego tuyo el ego tuyo está apresado por llama pero llama es toda la suma de la maldad de la vida a menos que esa persona como todo en mente lo que tú piensas se manifiesta si tú te crees llama pues llama llama a Violeta llama a Violeta llama a Violeta llama a Violeta bien ¿me vas siguiendo? sí la serpiente es el no rayo azul la mala voluntad el cerdo es el no rayo dorado la ignorancia y el gallo el odio bien vamos entonces la rueda de la vida está dividida en seis mundos y el más abajo el mundo infernal es por donde se comienza la cantidad de cosas donde viven los humanos es el plano de la lucha en la parte más baja es la parte de los tormentos de los hambrientos de luz que esperan que alguien por compasión infinita les alivie el sufrimiento y su auxiliador es ralazamado vamos a ver ustedes han ido a la hora pico por el paseo reforma aquí en CDMX y han visto los autobuses atestados de gente pero dentro de esos autobuses atestados en términos que están peor que otros que son los que van de pie y cuando el autobús frena todos se van para adelante o para atrás cuando arranca se van para atrás vienen después de 8 horas de trabajo o más vienen cansados vienen sin comer eso que es el mundo infernal también serían los que viven en la droga los que viven en la droga ya lo vamos a ver aquí estamos aquí están son 6 mundos 1, 2, 3, 4 5 y 6 el mundo infernal está aquí abajo señores fui adolescente no podía manejar porque era menor de edad iba al liceo estudiaba después me iba al conservatorio de música y en la noche cansado después de todo el día estudiando comía mis padres me daban para comer para comer en la calle porque no podía regresar a casa pues salía del liceo me iba al conservatorio lo que me alcanzaba el tiempo era para un sándwich ¿verdad? y mal comido tenía que venir un transporte público cuando mi padre y mi madre no me iban a buscar ambos tenían autos ¿verdad? pero ellos también tenían su ocupación yo me tenía que venir en un bus de estos parado una hora hasta llegar a la casa de ustedes a la casa bien y empecé a crecer y un día cuando ya estaba estudiando metafísica dije este mundo no es mi mundo yo esto no lo quiero ni para mí ni para nadie cumplí los 18 años y una señora en una conferencia de metafísica así como lo están oyendo me regaló un auto un auto un auto y no sabían manejar y no sabía manejar y manejé por primera vez o me dijo o vienes a buscar el auto ya o te quedas sin él y yo ya lo voy a buscar y no sabía manejar y agarré mi auto cuando llegué a la casa mi papá me dijo ¿qué te pasa amigo que estás tan pálido y le dije malo eso no podemos pálido hijo vete en el espejo y le dije que me vienes manejando ahí me ganaron un auto gracias padre bien lo que les quiero decir es como uno se sale de eso y les cuento una más maravillosa todavía estábamos viendo un programa que pasaban ricos y famosos y me iba el siguiente día a Nueva York y entonces este estábamos viendo mi madre es metafísica pues y decretamos digo yo quiero una limusina con chofer y en Nueva York yo estaba en casa de un amigo que tenía una galería de arte y se frena una limusina igualita a la del programa frente a la galería se veía por el vidrio cuando se baja era un estudiante amigo mío y me dijo hay que manejar esta limusina les cuento todo eso señores porque es así y un día tuve que dejar mis autos ¿por qué? porque estaba viajando mucho y no los podía dejar parados meses en Caracas y dije bueno voy a deshacerme de los autos decreto que a donde yo vaya tenga auto y chofer a ser presente señores eso es vivir en el budita de aquí arriba señores ustedes no tienen por qué estar sufriendo yo sufro a veces en casas que me hospedan y la cosa no me sale bien y empiezo a decretar y a buscar y ustedes muchos aquí son testigos que me han ayudado a escaparme tú puedes reclamar vivir en tus buditas de arriba pero si aceptas vivir en la rueda de la vida te va mal entonces aquí tienes la parte infernal y esto es el mundo del infierno cuando la pareja te da patadas las guerras la viuda amargada borracho en una rocola desesperados los terremotos las bombas atómicas las guerras los heridos el volcán el poco yo lo veo desde aquí yo le digo todo el día mucho cuidado cuidado está haciendo gracia y a la madre tierra que deje los temblores también ya la limosna la brujería los accidentes los tornados todas esas cosas ese es el mundo del infierno que le vas a decir le quito poder esto es mentira yo no estoy aquí yo vivo en el plano espiritual de mi divina presencia de Dios yo soy eso no es un decretico para estarlo haciendo eso se tiene que llevar a la práctica entonces vamos a ver ahora el mundo de los tretas o de los hambrientos es la gente que está viendo a ver qué te quita qué te agarra qué te agarra a mí me acusan de que a mí lo que me interesa es estar vendiendo libros ustedes me han visto ni vendiendo libros y haciéndole propaganda a algún libro jamás ustedes los libros lo compran si les da la gana si les da su chingada gana si no les da la chingada gana no se lo compran no sé si les gusta muy bien ok es el plano etérico de la vitalidad donde existen los vampiros por eso se representan seres con el abdomen muy desarrollado y garganta atrofiada de tanto vampirizar es este mundo bueno aquí está de este lado estos somos la gente que está viendo a ver qué te sacan qué te exprime cómo se aprovecha de ti es un mundo terrible ¿cómo le vas a decir? le quito poder esto es mentira yo no estoy aquí yo vivo en el plano espiritual de mi divina presencia de Dios yo soy el mundo de los animales aquí está ¿quién es el mundo de los animales? la gente que todavía vive en la parte animal eso que es lo que uno va a dar una charla de metafísica y agarran porque me lo han hecho porque lo he visto y te dan la espalda se levantan y te dan la espalda ¿por qué? porque era como era de gratis no importa yo abandono yo dejo solo son una animalada la gente grosera gente que no tiene educación que no sabe comportarse es el mundo de las drogas de los criminales de los golpes del alcohol del cigarrillo y todas esas cosas le quito poder esto es mentira yo no estoy aquí yo vivo en el plano espiritual de mi divina presencia de Dios yo soy pero vamos al mundo de los humanos espérate se me saltó algo ahí bien este es el mundo de los humanos mundo de los semidioses bien está aquí ah bien yo les había hablado del mundo de los animales que son estos la gente que vive como los animales muy bien ahora vamos al mundo de los humanos que están aquí es la gente común y corriente la gente común y corriente que no está tan mal como la de los otros tres mundos pero tampoco están tan bien como los demás la gente que sale a trotar la gente que está en el gobierno la gente que está en las empresas que está en una cantidad de cosas ¿me entienden? y ese mundo tampoco es agradable porque ustedes también están saliendo de él muy bien entonces le vamos a decir le quito poder esto es mentira yo no estoy aquí yo vivo en el plano espiritual de mi divina presencia de Dios yo soy ahora vamos entonces al mundo de los semidioses esto es bien interesante porque vamos a ver seres que están aquí este mundo aquí está el de los humanos y aquí está el de los semidioses y aquí está el de los dioses o los de semidevas o demás bien ¿cuáles son esas personas que uno cree que viven muy muy bien pero ellos también se enferman ellos también tienen problemas también sufren lo que pasa que cuando salen en la revista Hola que me encanta la revista Hola solamente le toman fotos cuando están bien vestidos en la revista Hola nunca les toman las fotos en los hospitales ni en las cárceles cuando motivan presos son semidioses porque la gente los admira tienes a Kaufman un gran tenor aquí tienes la Merkel una gran política un gran son como dioses ¿verdad? aquí está Bill Gates aquí está Maluma aquí está Shakira Ricky Martin ellos también sufren este análisis es porque la próxima actividad el Lam Rim se va a meter con cada una de las regiones de la rueda de la vida ustedes la tienen que saber y por eso la actividad de hoy es instruyéndoles sobre eso porque vamos a ir a unas capas de la rueda de la vida insospechadas con el Lam Rim bien entonces ese es un mundo de Maya todo esto es de los semidioses es el de la mentira el de la ilusión el de la ilusión mira primero que nada en el sánscrito en el sanatana dharma o el hinduismo la palabra dios con dioses no existe así que eso es un error que yo lo estoy combatiendo porque el hecho de que digan que Vishnu Shiva Brahma todos esos son dioses los ponen en la categoría de politeístas y resulta que ellos no son politeístas porque ellos no tienen la palabra dios la palabra deva quiere decir ser de luz entonces en realidad como está escrito las ruedas de la vida son semidevas sidevas ¿verdad? bien este es un mundo de la mentira de la ilusión de la existencia fenomenal de la que está formado el mundo manifiesto está sujeto a modificaciones que tienen principio y tienen y le vamos a decir esto es Maya esto es mentira no lo acepto yo me libero del Maya yo vivo en el plano espiritual de mi divina presencia de Dios yo soy ahora vamos al mundo de los devas el mundo de los dioses es el que está en la parte superior aquí vamos a ver vamos a hacer un repasito ¿verdad? aquí abajo está el mundo del infierno del infernal este es el mundo de los abrientos el mundo de los animales el mundo de los humanos semidevas y debas este es llama llama perfecto muy bien aquí está el mundo de los dos para que vean como la rueda de la vida abarca todo son esos seres que uno los considera que están muy espirituales le puse el Dalai Lama le puse el Papa le puse un patriarca ortodoxo la madre Teresa José Gregorio Hernández el padre de los hijos ellos también estuvieron presos o están presos en la rueda de la vida y no están libres y cuando los maestros encarnan también están presos en la rueda de la vida en las garras de llama pero ya saben que tú no te tienes por qué conectar ahí y te tienes que ir para arriba y la rueda de la vida tiene un aro que la circunda que es representan a los mitanas que son dos encadenamientos de la existencia lo que nos encadena en la vida que impiden el ascender conocerla y reaccionar positivamente ante ella llevan al contacto con tu Cristo interno y te llevan a la ascensión todas están concatenadas hay una pregunta bien Gabriela Ayala uno se encuentra en la rueda por cuestión de plan divino de perfección o por alejarse de ella gracias bien alguna vez han recibido la clase del plan divino de perfección si que es el plan divino de perfección no solo que me conteste para que no se enrede y se haga mucho ruido el plan divino de perfección es lo que tienes que hacer lo que más te gusta pues tienes que ser feliz con lo que tú haces dime lo que cada alma elige para realizar en la encarnación pero le está faltando algo dice plan divino y perfección hay dos palabras divino es que viene de la divinidad y la divinidad te quiere castigar no la divinidad quiere que tú sufras no cuando es perfección como va a ser el plan divino de perfección estar en la rueda de la vida no es para salir de la rueda pero si le estoy dando la actividad es para salir de ella ahora si él cree la persona está haciendo la pregunta que ese es un plan divino de perfección que lo disfrutes disfrútalo ok marijo rodríguez por favor me podrías explicar quién es jeruca y por qué tiene la misma imagen que llama quién te dijo a ti ese es el problema de uno dar información está adelantada que la gente empieza a enredar todo quién te dijo a ti que un jeruca tiene la misma imagen de llama lo que tiene un jeruca es una imagen airada para asustar y proteger lo que tiene llama es para herir una para hacer daño los jerucas lo que hacen es proteger defender no es lo mismo dime rodolfo santos rubén la única manera de liberarse de la rueda de la vida es ascendiendo la única manera de liberarse se las dije antes de en la misma actividad de hoy vamos a ver si alguien se acuerda a lo mejor vas a decir opiniones diversas poner nuestra mente en el estado de conciencia del budita que está señalando en el estado de conciencia más alto más alto dime otra respuesta no poner la atención en lo externo no poner la atención en lo externo pero dije algo más muy importante que fue lo más importante de todo dime elevar nuestra conciencia eso todo es lo mismo no cae no que cosa del budadharma de nos no ascender hasta que no liberes a todos los votos del bodhisattva eso es lo que te va a liberar a ti de la rueda de la vida y un punto que lo voy a desarrollar por favor de Dios en las actividades de krista dharma el desapego al fruto de la acción que les tengo muchas sorpresas eso es lo que nos va a liberar dime por favor María Alejandra Afur ¿los jerukas son manifestación de Shiva iracundo? léanse el libro de dos de un primo hay un jeruka para cada buda protegiendo su actividad están los jerukas de Amida Buda por ejemplo que protegen a todos los que van en contra de la iluminación por ejemplo está el jeruka de Bailoshana que es el que protege a todos los que van contra el dharma y así cada eso es todo un estudio muy importante y así son cinco jerukas sí bien seguimos entonces los nídanas que son los que ocasionan el sufrimiento que nos apresa en cada una de las seis regiones de la rueda de la vida este aro que está aquí ¿están viendo? sí entonces yo les voy a cada uno es que si me pongo a dar eso no termino hoy cada una de estas figuritas va a simbolizar aquí tengo los nídanas aquí está uno simboliza la ignorancia que es la causa de todo por eso mi empeño en que aprendan y por eso dicho entre comillas y con toda la simpatía que pueda haber dentro de mí soy muy simpático los regañitos es para que aprendan y salgan de la ignorancia y no me hagan lo que me hizo a mí un estudiante que comía mal no sabía agarrar los cubiertos y yo lo enseñaba y le decía todo y le decía los espaguetis no se pican con cuchillo se enredan en el tenedor y estábamos comiendo con una familia muy importante y agarró y empezó a picar su espagueti con cuchillo y se me fue y se me se me se me enredó el sedeño con el basque y le dije hasta cuándo te voy a decir que los espaguetis no puse picante y se puso bravo se disfrutó hasta el sol de hoy se fue de la metalicia porque yo le estaba procurando que aprendiera bueno y el otro día pues dando creo que las clases de nivel cultural más altas que he dado en mi vida más profundas son las de metanoscología y tenía una persona que me abandonaba y me daba la espalda eso se llama ignorancia pero mi persona estaba tratando de instruir a esas personas para que salgan de la ignorancia porque es la causa de todos los míranas que son los sufrimientos de la vida el que sabe es el que tiene el dominio es el que gobierna el que más sabe bueno entonces las otros el otro míranas son las ataduras la falta de conciencia estar atados a los nombres y las formas las ilusiones de los sentidos la ilusión la ilusión de los contactos la ilusión de las sensaciones la ilusión de los deseos la ilusión de los apegos la ilusión de la individualidad o creerse uno el más que más sabe la gente dice ya vas a ver ahora se van a enterar de quién soy yo quién ah de quién sí eso lo dice mucho ok la ilusión del nacimiento y la ilusión del amor son los doce nidanas eso es toda una actividad fabulosa bien y por supuesto empecé la rueda de la vida por el budita en el plano más alto y por eso está puesto allí ya el señor Gautama sabía metafísica ponerte en el plano más alto de conciencia y salirte de la rueda de la no sabía que les iba a entusiasmar tanto bueno lo bueno es que no se ha terminado ¿por qué? porque esto es tan profundo que ahora es que viene lo bueno en la próxima a mi vida muy bien entonces hay más preguntas en el tintero Noemí Noemí Bianchi cuando el ignorante se da cuenta de su ignorancia ¿deja de serlo? no ok soy ignorante ajá ¿me convierto en sabio? no ¿qué tengo que hacer? estudiar aprender investigar investigar observar pero en un gran paso porque la mayoría de los ignorantes es que este es un tema que a mí me preocupa y me ocupa mucho es que el ignorante no se da cuenta de su ignorancia toda la gente que yo he visto en la metafísica incluyendo facilitadores que cometen esos errores garrafales que votan a los estudiantes que los maltratan que maltratan a sus facilitadores y todo se creen perfectos y creen que son los demás los que tienen los errores pero cuando es mucha gente que se te está yendo o que no te está tratando o que te está abandonando el error es tuyo en un país algunos saben cuál es donde hay 81 facilitadores bien no sabemos cuáles ok bien y en ese país un facilitador acusaba porque lo sé porque me lo decía a este al otro al otro y al otro de esto de lo otro espérate 81 facilitadores todos con defectos y el que acusaba el facilitador sin ninguno no mismo es al revés mira lo el único beneficio de tener duda al respecto de esto y que sea uno contra uno que tú tengas un defecto y alguien te lo esté acusando puede ser que ese uno que te acusa sea el que tenga el defecto y no lo tenga pero ya cuando son dos tres cuatro que te siguen acusando eres tú el que tienes el error y tienes que cambiar si no hay que irse es que no hay opción hay que irse a ese punto de los místicos en que como Sor Juana Inés de la Cruz se dio la sabiduría en México que se firmaba yo la peor de todas entonces no se puede estar en esto creyéndose uno perfecto que la personalidad es perfecta sino que hay que irse al plano superior y considerar que arriba es el único lugar donde hay perfección pero que aquí abajo somos imperfectos ¿hay más preguntas? Gabriel Hernández para ayudar a la humanidad lo hacemos con solo colocarnos en el plano de Buda o además difundir el conocimiento para ayudar a la humanidad ¿se ve? sí ¿están viendo lo que estoy haciendo? sí siempre tienes que remangar las mangas y tirarte a la calle a recoger enfermos a recoger ignorantes y enseñarles y darle la enseñanza del Dharma tú no puedes quedarte en la casa o hacer como hacen algunos facilitadores que comienzan los cursos y los dejan a mitad de camino como también agarran que también lo hacen que como no les va gente abandonan los grupos y ponen a otros discípulos que les dé sus clases porque lo que quieren son salas llenas hay que irse a la calle a trabajar con la gente ¿alguna pregunta más? bueno gracias